¡Suscríbete! Yo fui el otro día y le decía no sé siempre cómo hemos estado casados toda la vida ¿Por qué? ¿Qué hicieron antes de matrimonio? Me digo yo, ¿no? ¿Alguna cosita? Marilena, oye ¿Le dijiste a tu papá a tiempo? ¡No! ¿Está bien? Mira a tu hermana con la cara Pero se va viendo a tu hermana El hermano de él Ok, perdón Jaime ¿Cómo te pidió matrimonio? Fuimos a comer, me dijo ya vamos a comer Cumplimos meses, vamos a comer una cena romántica Chévere Y ya cuando empecé a caminar más allá empecé a ver todo este camino De pétalos rojos Que venía de la puerta de la casa Hasta aquí pasada Y estaban las bellezas tomando rosas, flores Pelitas, todo Y sobre un peluche Con una cadenita y un anillo ¡Ay que lindo! ¿Y eso lo pensaste tú o te ayudaron? No, lo pensé yo Ay, mi toda la vida fuiste así Porque una de las cosas que a mi toda la vida me ha llegado de ti Es lo perseverante que eres en todas tus cosas O sea, desde que tú saliste en televisión Y yo dije ¿Quién es ese peladito? Claro, exacto Pero no sabes lo que es ese peladito, me dijeron Es cosa seria Mira, donde pone el ojo pone la bala ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer en la vida? A mi me encantaría poder trabajar fuera del Ecuador Siempre lo he dicho Y tuve ofertas tres veces ¿A dónde? ¿Dónde te ibas a ir? A Univision y a Yacira Pero tiene que haberte dolido el alma Cuando le dijiste que no a Univision O sea, no puedo por visa de trabajo Te querías morir No, 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 yo nunca les dije que no a ellos ¿Entonces? Cuando fue a la Univision Entramos en una decisión final Estábamos un colombiano y yo Y ellos no tenían Porque ellos les asignan cupos de visa de trabajo Exactamente Entonces, bueno La primera vez se me sentí muy mal Ya las otras tres veces ya como le dije Y cuando él se siente mal por esas cosas de trabajo, Marilena ¿Tú qué haces? Me imagino que él te va a decir O sea, fue el día que perdió Barcelona el campeonato Se hubiera sentido pésimo Pésimo Sí, claro ¿Y cómo lo tomas? O sea, ¿cómo lo consuelas? Le sacan los gases Un poco de chip Exacto ¿Por qué la escogiste a Marilena para casarte? Porque... Fue a primera vista ¿Tú cuando la viste dijiste me quiero casar con ella? Sí ¿Y ese día? Ese día fuimos y Él estaba bailando con una de mis amigas Pero tenía cara que él no quería hablar con nada ¡Qué atrevido! Estaba bailando con una de mis amigas ¿Y estaba bailando con una de mis amigas? No Ah, ya, seguro Ya, ok, ya, ok Estaba bailando con una amiga Exactamente Y fue la primera vez que me encontraba con alguien Que estaba como que en el mismo canal que yo Y decía Ah, sí, yo también Yo tampoco estoy pasando bien ¿Tampoco quiero estar acá? Ajá, sentémoslo Sentémoslo Y ahí fue el click ¿Y tú pensaste lo mismo de él? Que me quiero casar con él? Cuando llegué a la casa Ah, sí A ver, ¿y cómo fue? Eh, nos sentamos a conversar Y yo le digo No, ¿cómo te llamas? Y yo le pregunto Ajá ¿Qué haces? ¿Cuál es su trabajo? Y me dijo O sea, gente del FBI Y yo ¿Y? ¿Y? Te doy así Como que me empezó a molestar así Digo, no, ya, en serio ¿En qué trabajas? Y me dijo Googlea ¡Qué pesado! Googleame Ay, ¿qué te parece? Y entonces Pesadísimo ¡Pesadísimo! ¡Pesadísimo! Se portó pesadísimo Entonces 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 me buleó Ya Porque cuando alguien no te dicen ¿En qué trabajas? Tú dices, Dios mío Es narcotraficante Y te dicen, soy agente del FBI ¿Te quejas? Claro, claro Exacto, exacto Y entonces ¿Tú nunca lo habías visto en televisión? ¿En serio? No, en Brasil La primera vez que yo vio Al estadio Barcelona La primera vez que me diga que fue un estadio Porque no me gusta el fútbol ¡Ay! Dios mío Por favor No me gusta el fútbol Me llevaron a un estadio No me gusta el fútbol Con amigos Con el ex ¡Ah! Y yo digo ¿Quién es este tonto Que está interno aquí En este solo en el estadio? Y me dice, no, es Aden Masías El trabajo Pero se me olvidó Y ya Haciendo click en las cosas Me cuesta Oye ¿Pero es el tonto interno que es? El tonto interno que estaba Al medio de en el calor En el Estadio Barcelona Y en ese estadio El es tan alto Y tu ves a un hombre tan alto Rubio en ese sol De pleno febrero 22 de febrero En ese sol Es porque me pone la fecha del partido A mi mi eterno La primera vez que vas a un estadio Eres enfermo tu Claro y entonces Cero cero Y los domingos Siempre son como dependiendo del partido Que haya Eso me parece terrible ¿Cómo vas a hacer Jaime para poder darle Un domingo para tu esposa? Bueno el domingo no, ya de eso está hablando Pero Estamos claros en eso Marielena, gracias por habernos recibido Eres una divina Tú sabes que las mujeres realmente Las que hace el hogar